Hola, soy Herminia Rangel, continuamos con el módulo 2, en concreto con la lección 3, dificultades probatorias y valoración de la prueba. Lo primero, la primera diligencia que cualquier juzgado de violencia sobre la mujer debe realizar es tomarle declaración a la propia víctima. La víctima puede haber prestado declaración en comisaría, en tal caso pues se le citará en el juzgado para que declare o bien en otras ocasiones viene directamente al juzgado a declarar. Tanto haya declarado en comisaría como declare en el juzgado se le ofrece la posibilidad de ser asistida por un letrado del turno de oficio. En el caso de que ella hubiese solicitado la asistencia de un abogado en comisaría será ese mismo abogado el que la asistirá en el juzgado. En el caso de que hubiese renunciado a la asistencia de letrado en comisaría, en el juzgado cuando la citamos se le vuelve a ofrecer la posibilidad de ser asistida por un letrado del turno de oficio. Nada más o antes de comenzar a declarar o a contar los hechos o la situación que está viviendo dentro de su familia se le apercibe de la obligación que tiene de decir verdad. Pero también se le apercibe de que tiene también un derecho y es a no declarar en virtud del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal. Dicho artículo establece pues la dispensa de declarar cuando existe una relación de familia así como a los cónyuges y se equiparan a las personas o que existan una relación análoga. De tal forma que cuando una mujer viene al juzgado nosotros le decimos tienes obligación de declarar pero si tú vas a denunciar o el procedimiento se ha iniciado contra tu pareja, contra tu marido o contra tu pareja y existe una relación afectiva estable tienes también el derecho o la dispensa a no declarar. Existen pues opiniones que consideran que dentro de la violencia de género se debería suprimir esta dispensa de que se les ofrece a muchas víctimas. ¿Por qué? Porque consideran que en todo en este caso al dejarles a ellas o a permitir que se acojan al derecho a no declarar se les está permitiendo que sean ellas las que determinen si se va a ir o no contra un delito de violencia de género contra una persona determinada. A pesar de que existen estas opiniones y que se consideró que en la última reforma se suprimiría la posibilidad de acogerse a las mujeres víctimas de violencia de género a esta dispensa en la actualidad sigue existiendo esta dispensa y es uno de los de los derechos que ellas tienen acogerse a su derecho a no declarar. Si yo a un testigo o a una víctima no le hago de esta advertencia y esta persona declara dicha declaración se puede llegar a considerar nula. El problema de acogerse a su derecho a no declarar es que entonces nos deja sin la prueba de cargo fundamental para poder condenar a un presunto maltratador. Se plantean supuestos puesto que a veces las víctimas declaran en comisaría y declaran en el juzgado de violencia y cuando las citas para celebrar el juicio en ese momento se acogen a su derecho a no declarar. Entonces aquí se ha planteado y han habido distintas sentencias del Tribunal Supremo a veces algunas un poco confusas o contradictorias en las que se establecía que si una mujer no declaraba en el juicio y había declarado en el juzgado de instrucción podía la declaración del juzgado de instrucción llevarse o considerarse como prueba en el momento del juicio. Aplicaban pues lo que dispone el artículo 730 de la ley de enjuiciamiento criminal que permite que cuando una dirigencia o una prueba no se puede practicar en el momento del juicio pueda repetirse esa prueba que se ha practicado en el juzgado de instrucción. La mayor parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que si una mujer en el momento del juicio dice que se acoge a su derecho a no declarar no se puede traer a juicio esa declaración que ella hizo en instrucción porque el artículo 730 establece cuando no se pueda repetir por razones que no sean imputables a ninguna de las partes. En este caso es la mujer que tiene la víctima, mujer que tiene un derecho y es al de declarar o el de no declarar y se acoja a ese derecho. Entonces en este caso si se acoge a su derecho a no declarar en el momento del juicio pues entonces el juez únicamente podrá utilizar pues las pruebas que tengan como pueden ser pruebas testificales, partes médicos. Hay que tener en cuenta que a veces aunque una mujer no declare en el momento del juicio al igual que aunque no declare en el juzgado de instrucción, si existen testigos que han visto que se ha producido esa agresión, si existen testigos que han escuchado cómo se han producido esas amenazas, aunque la mujer no declare, sí que el marido o el presunto maltratador va a ser condenado porque existen pruebas suficientes. Se considera que la declaración de la víctima, una mujer que declare contra su pareja o contra su expareja una situación de violencia de género, se considera que la declaración de la víctima es prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia, pero siempre que se den unos requisitos. Hay que tener en cuenta que en materia probatoria en los juzgados de violencia sobre la mujer a veces es muy complicado probar los hechos. ¿Por qué? Pues porque los hechos se producen dentro del hogar familiar. Existen muchos delitos, como pueden ser delitos económicos, como pueden ser delito contra la seguridad de los trabajadores, que es fácil poder obtener pruebas para poder condenar a una persona. Los delitos de violencia de género se producen dentro de la familia. Hay muchas veces que ni siquiera a lo mejor los hijos llegan a presenciar la situación de violencia. Hay muchas mujeres que sufren agresiones que tampoco van al hospital, por tanto tampoco tienen partes médicos que puedan acreditar esa situación de violencia. Entonces por eso se considera que la declaración de la víctima, es decir, cuando una mujer nos narra una situación de violencia y el marido dice o su pareja dice o expareja dice que todo eso no es cierto, a veces la única declaración de la víctima la podemos considerar prueba de cargo, pero para considerar la prueba de cargo es necesario, ha establecido el tribunal supremo que se den unos requisitos. Es decir, no basta que la mujer denuncie para que todo lo que denuncie podamos considerar que es cierto, sino se tienen que dar unos requisitos. Entre ellos son ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima, que pongan de relieve un posible móvil espurio de resentimiento, venganza o enemistad que pueden enturbiar la sinceridad del testimonio. Es decir, hay en ocasiones, por ejemplo, que hay mujeres que vienen que tienen muchos procedimientos penales de él hacia ella, de ella hacia él, entonces pues bueno, puedes ver que existe un móvil de resentimiento y entonces a lo mejor la declaración de la víctima no le das la misma fuerza probatoria que la de aquella mujer que a lo mejor denuncia a su expareja, ella ha rehecho, no tiene ningún resentimiento contra su pareja anterior y te viene a denunciar que no para de acosarla, que no para de perseguirla. Entonces aquí ves que su declaración no existe ese resentimiento, venganza que pudiese hacernos dudar de lo que ella nos está diciendo. Un segundo requisito es verosimilitud del testimonio, que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso. Es decir, que cuando ella nos denuncia una cosa, a lo mejor un hecho, a lo mejor no existe un testigo presencial, pero a lo mejor sí que existen familiares, sí que existen amigos que pueden contarte, pues más o menos, pues que existía una situación un poco de control, que ella había cambiado su comportamiento, es decir, existen como si dijésemos hechos periféricos que corroboran lo que ella te dice, sin ser pruebas plenas estos hechos periféricos de la denuncia que ella está interponiendo. Y un tercer requisito es persistencia en la incriminación que debe ser prologada en el tiempo. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando una víctima acude al juzgado, cuando una víctima denuncia, no denuncia una sola vez en el juzgado, la víctima ha denunciado en comisaría, la víctima denuncia en el juzgado de instrucción, una o incluso a veces se la cita en varias ocasiones para que nos aclare algún hecho concreto y luego vuelve a declarar en el día del juicio. Entonces, pues el Tribunal Supremo exige para que esa declaración del juicio pueda llegar a ser suficiente y enervar el principio de presunción de inocencia que haya sido persistente, es decir, que la mujer haya relatado los mismos hechos a lo largo de todas sus declaraciones. Imaginemos una mujer que va a comisaría y relata unos hechos, luego posteriormente cuando viene al juzgado, pues donde decía una cosa, luego pues donde no habían lesiones, luego habían lesiones, donde no habían amenazas, pues luego a lo mejor eran otro tipo de amenazas distintas y llega a juicio y hace otra declaración. Pues ahí falta esa persistencia prolongada en el tiempo para poder considerar que esa declaración es cierta y es prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia. Damos por terminada la lección 3, espero que haya sido de su interés.